Los residentes de Oakland conmemoraron la noche de lunes con una vigilia a las víctimas del incendio masivo registrado el viernes pasado en un depósito donde se realizaba una fiesta de música electrónica. Creo que es una tragedia horrible. Yo he sido parte de la comunidad rave por más de 20 años y pude haber sido yo en una de esas fiestas donde algo así pudo pasar. Solo quería venir y mostrar respeto. Crecí aquí en la escena musical los últimos 20 años. Es muy trágico. He estado en estas fiestas. Las autoridades han identificado a 33 de los 36 muertos hallados entre los escombros, entre ellos el de un guatemalteco, y anunciaron que no esperan encontrar muchas más víctimas. Se estima que entre 50 y 100 personas acudieron a la fiesta organizada por artistas que trabajaban y vivían en el lugar. La fiscalía abrió una investigación para determinar si hay responsabilidad criminal en el incendio registrado en un edificio que no tenía permisos para ser habitado ni utilizado para hacer fiestas y que carecía de detectores de humo y extintores. Los bomberos aún trabajan para encontrar el origen del fuego.